Lo que muchos estaban esperando finalmente ocurrió y es que Ángel Aguilar y su padre Pepe Aguilar estuvieron hablando sobre este reciente escándalo que se ha encargado de rodear a la familia de la cantante y a la propia cantante luego de que se filtraran una serie de imágenes que dejan en evidencia que ella mantenía una relación con el compositor conocido como Guzzi Lau y aunque ellos pues ustedes saben se fueron de vacaciones a París tal parece entonces que la polémica no ha parado pese a este descanso y se mantiene siguiéndole el paso a esta familia a donde quiera que ellos van sin importarles que esté de vacaciones así que donde quiera que la dinastía recorre la polémica se va detrás de ellos. Estás hablando de cosas de familia, se arreglen familia, así es la vida. Ángel Aguilar aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a todos aquellos que se han encargado de brindarle su apoyo en esta situación. Estoy feliz y agradecida y estoy lista para lo que sigue este año y seguir sacando música y que les agradezco por el apoyo. Y destacó que no cree que haya sido pues un suceso en particular que haya sido premeditado con la intención de causarle algún tipo de afectación en su reputación y en su vida. No, yo creo que no, yo creo que todo el mundo está viviendo su vida igual que yo y que Dios los bendiga a todos. Y muy a su estilo, con esa dulzura que siempre la ha caracterizado, ella también le estuvo enviando sus mejores deseos a aquellas personas que tanto se han encargado de criticarla. Honestamente no, puro amor, puro paz y pura buena vibra para todos. Por su parte, Pepe Aguilar también estuvo aprovechando la ocasión de hablar un poco de este tema y envió un agradecimiento a aquellas personas que han aprovechado de brindarle todo su apoyo a toda su familia. Que los quiero mucho yo también a ellos. Pero por su parte, en esta ocasión, él no quiso ahondar más sobre este tema, no quiso hablar al respecto y aunque esto era así, pues él estuvo destacando que algún día sí se va a tomar la molestia de hablar al respecto. Finalmente, él, pues como padre de Ángel Aguilar, le estuvo pidiendo paciencia a los medios de comunicación, paciencia a todos los seguidores de la familia, porque él asegura entonces que dentro de sus planes está tomar las acciones que sean necesarias para poder rescatar y hacer respetar el honor de su familia y de su pequeña hija. Muy probablemente si haya, porque ya me conocen y saben que yo amo y adoro a mi familia. Así que bueno, la polémica continúa, finalmente ellos han hablado de este tema. Ángela inicialmente había hecho un video donde hablaba de cómo se sentía, ahora pues la vemos un poco más tranquila, pero también vemos parte de la reacción, aunque algo alejada de Pepe Aguilar. Pero quiero saber qué opinan ustedes, vayan dejando sus comentarios y ya saben que también nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.